Muy bien, y el ministro de Economía, Alex Contreras, señaló que la inseguridad ciudadana que enfrenta el país también está afectando el crecimiento económico. Tras participar de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Especial OCDE del Congreso, el titular del MEF informó el riesgo para el sector que trae esta situación de inseguridad. ¿Qué es la extorsión de la inseguridad? Los sobrecostos que genera la inseguridad ciudadana son altos, las empresas tienen que poner cámaras, tienen que contratar vigilantes y eso reduce los márgenes y puede hacer que algunos negocios no sean rentables. El titular de Economía también se refirió al proyecto que propone un nuevo retiro de fondos de las AFP. Mañana expondrá ante la Comisión de Economía del Congreso sobre los impactos negativos de esta propuesta. El propio informe del OCB explica lo negativo que han sido los últimos seis retiros y más bien lo que generan es más desprotección social afectando a los ciudadanos. Dejar a los ciudadanos sin pensión no es un acto responsable y por eso el día de mañana voy a estar sustentando la posición del Ministerio de Economía, que coincide con la posición de la Superintendencia de Banques Seguros, que coincide con la posición del Banco Central de Reserva. En la práctica son costos fiscales a largo plazo. El impacto que ha tenido en la inversión, porque parte de un elemento importante de la inversión es la capacidad de ahorro del sistema financiero que se ha visto afectada por estas medidas. Por estas medidas.